Hola, me llamo Esteve Traveset y soy el director del área de activación de marca de Suma Branding. Soy también el director de los Masters Online de Dirección de Arte y Dirección Creativa en Comunicación de Lavasat. He tenido la suerte de trabajar con grandes marcas como BMW, Ikea, Camper, Moritz, Arnett, Bauhaus y muchas más, pero sobre todo con grandes personas que han resultado claves para sacarle el máximo partido a todos los proyectos que hemos desarrollado. Aún así, no puedo evitar tenerle un cariño especial a la marca BUF, que confió en nosotros plenamente para su campaña de lanzamiento a nivel mundial.